Tocatelo Gana cercandose Tocatelo 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 ¿Qué? ¿Para qué? Quedan 25 Te devolvemos Yo lo mate equipo aniquilado Buena, buena, buena Buena, güey ¿Entramos a la calle o que ha estado? Si Aquí abajo también tenemos mucha gente ¿Para eso es que nos vemos ahí? Mira, aquí la zona Los va a trincherar, güey Hay que darles No los veo pero están aquí Están adentro, güey Ahí va, ahí están, ahí están, ahí están Ahí está, ahí Ahí está, ahí Ahí está, ahí Ahí está, ahí Huevo, naque Use el mapa para llamar al resto Objetivo abatido, marcando a los demás Abatido otro Tenemos gente acá abajo, güey Buena baja, el resto del pelotón está marcado en el mapa Acá, a cazar Acá, acá arriba Ya la vi Roto Liquidación activa, se redujeron... Altera, no la vamos Hay contratos de gran valor Si no arriesgas, no ganas Nos llegan, nos llegan Nos llegan, nos llegan, nos llegan Cuidado ¿Pero dónde, dónde? Espérame, espérame, espérame La viento en la bengala cuando lo vaya a patear La dejo la Regrúpate, chinga Aquí, marca uno, marca uno De acá se lo van a entregar De acá se lo van a entregar ¿Vamos o qué pedo de la casa? Por aquí ¡Ah! 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 Aquí, Mickey El resurgimiento terminará, que valga la pena Quiero que lo tienes estar raro ¿Que me sienta aquí Mickey en la casa? Estoy buscando, no lo veo Vamos al poquitos, vamos al poquitos ¡No, mamá! ¿Quién pedo? El resto de pelotón está marcado en el mapa A cazar el resto de operadores De este pelotón fueron marcados Tras ellos Lo perdí, lo perdí No lo veo, wey Trinchate, hay que explorar a los demás Tenemos gente aquí enfrente El gas está avanzando Ahí vamos allá Sí, hay gente en el techo, en la marca uno, eh No mames, fallí más fácil que haya fallado el tiro Hay gente en el cuello Cayó, entré, va a escuchar Abatido uno Abatido uno, deti ¿Viste? ¿Cómo me cuajea esos cabrones? ь Gracias.